Fuerza Popular se perfila como la segunda agrupación con mayor cantidad de representantes en el próximo Congreso. Su futura bancada estará encabezada por la también candidata a la vicepresidencia, Patricia Juárez. De una fuerza de 73 congresistas en el 2016, la bancada fujimorista tendrá ahora a 24 integrantes. Patricia Juárez, candidata a la segunda vicepresidencia con Keiko Fujimori, es una de las congresistas electas por Lima. Fue teniente alcaldesa durante la gestión de Luis Castaña de Alosio y una de las impulsoras de la revocatoria de Susana Villarán. El empresario Hernando Guerra García, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, será otro de los representantes por la capital. A él se suma el biólogo Ernesto Bustamante, uno de los más acérrimos críticos de la vacuna de Sinopharm, a la que en su momento calificó incluso de ser solo agua. Quien vuelve al Congreso por la mayeca es el doctor Alejandro Aguinaga, médico de cabecera de Alberto Fujimori. Hasta ahora viene siendo procesado por el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas en la década de los 90. Hace unos meses fue cuestionado por ser una de las personas que se vacunó sin ser parte de los ensayos clínicos de Sinopharm. Otra conocida es Marta Moyano, es congresista electa en los años 2000 y 2006. Lo menos popular es la legisladora electa por Tumbes, María Cordero, congresista en el periodo 2011 al 2016. Se hizo conocida tras una denuncia que aseguraba que le recortaba el sueldo a sus trabajadores, pero sobre todo por sus frecuentes visitas al expresidente Alberto Fujimori. Con 26 años, Rosángela Barbarán es una de las congresistas más jóvenes de fuerza popular y quien dice encarnar a la nueva generación naranja. Una bancada con nuevos integrantes y propuestas que asegura no volverá a caer en la confrontación que caracterizó a sus miembros electos en el 2016.